¡Virgo! Bienvenidos a este, tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leer para ti las cartas del Tarot de África. También quiero llevar para ti un mensaje de un ángel, el particular que quiere llegar a ti. Y el ángel de tu guarda tiene un mensaje de amor. Vamos a iniciar tu lectura. Estás en una etapa donde no quieres tener pérdida. No quieres saber de malas noticias, de que tus sacrificios fueron en vano. Tú quieres tener buenos resultados y has estado en situaciones que no son fáciles, donde otras personas van a evaluar tu aspiración, tu sacrificio, tu esfuerzo. También puedo ver que te has dividido de cierta forma entre lo que sería la confianza en el plano de negocio o en el plano laboral. Otros de ustedes han tenido algunas pérdidas a nivel laboral. Aunque se mire el 8 de copa y el 3 de espada, el cual sería en que en cualquier momento puede haber un cambio en estas situaciones que te puedas encontrar. A la misma vez, veo a una persona tratando de entrar en confianza contigo para tener un logro, un objetivo. Esa persona no tiene mala intención, sin embargo, es una persona que está pensando mucho en ella misma. Y se le está olvidando que tú tienes que tener un aspecto en tu vida, una representación. Hubo un perdón, tú perdonaste a alguien, alguna situación pasó que perdonaste y trataste de entrar en un nuevo ciclo a nivel de confianza. Ten mucho cuidado con tu aspecto alimenticio, no permitas que sea una debilidad para ti. Organízate y que sea cumplido toda tu organización para que todo salga bien. Muy probable estarás en un lugar lejos de tu casa, visitando ese lugar. Vamos a ver lo que sale para ti en las cartas del ángel que quiere hablar contigo. Vamos a ver lo que sale para ti en las cartas del ángel. Vamos a sacar dos cartas. Elige una de estas dos cartas Quiero que te concentres Para las personas que decidieron por esta carta Tenemos a un ángel llamada Isabela Y dice que si es el momento adecuado para este nuevo reto Tu experiencias positivas tendrán resultados felices Quiere decir que para todo tiene que haber un momento Un momento apropiado para eso que tú deseas Para eso que tú sueñas, para eso que tú quieres realizar Y aparentemente siendo así va a salir todo muy bien Vamos a ver lo que sale para las personas que eligieron por esta carta Tenemos por aquí un ángel llamada Opalo Y dice tus hijos de la tierra y el cielo son felices Y disfrutan de los cuidados de Dios y los ángeles Es muy probable que te vas a involucrar con niños de la familia Ya sea de ti mismo o de ti misma Va a haber esa bendición a tu alrededor Y va a tener una experiencia totalmente espiritual Vamos a ver lo que sale para ti Vamos a ver lo que sale para ti en la carta de tu ángel de la guarda Tiene un mensaje de amor para ti Vamos a sacar la carta que ha caído por aquí Y se llama Autocrítica Y dice Los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo Date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo E intenta cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos Eres maravilloso ser de luz Incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto Acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas Mensaje de amor de tu ángel de la guarda Ten fe y confía en esa energía tan positiva que te protege Que está contigo Y que evoluciona de gran manera en tu vida Vamos a conllevar ahora otro mensaje Con el ángel Que tiene una recomendación de piedra para ti Y ese ángel Recomienda la piedra llamada granate Y dice así Purificación y desintoxicación Ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas Y energías de tu vida Hay una comunicación directa De repente muchos de ustedes tienen que cuidarse a nivel de salud Tienen que cambiar sus alimentos Tienen que cambiar algo que les beneficie de alguna manera La piedra que se recomienda se llama granate Y es muy importante Virgo Que tú empieces a buscar tu suerte Porque pienso que te has sacrificado mucho por los demás Tienes que pensar lo que realmente es conveniente para ti Por ejemplo Yo puedo percibir que en el plano del amor Yo veo que tú estás más abierto Tú quieres confiar más Tú estás dando más oportunidades Pero recuerda muchas cosas Que te han hecho Y eso hace que tú te detienes Y no confías al 100% Y eso no está mal Tú tienes que tener tus cuidados Pero recuerda una cosa No todas las personas Van a cometer los mismos errores No todas las personas te van a traicionar Hay personas buenas Dios te va a poner personas buenas en tu camino Para que sean abiertos Los caminos de la suerte Y los caminos de la felicidad Te invito a que te suscribas en este canal Que le de me gusta a este video Si te ha gustado Que lo compartas en tus redes sociales Para que haga posible la comunicación espiritual Y si deseas conocer mi página web Deseas consultarte Puede ir a alejandromayor.com Y reservar una consulta conmigo Para mí sería un honor Dios te bendiga Y que sean abiertos Todos tus caminos Muchísimas gracias ¡Gracias!